En Colombia hay voluntarios que prestan sus servicios para conservar y cuidar nuestros parques nacionales naturales. Esta es gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y va en Colombia más cerca. Montañas de Chingaza, en Cundinamarca y Meta. Aquí escogió vivir Mateo Barco, uno de los muchos guardaparques voluntarios que a cambio de nada ayudan a proteger los parques nacionales naturales de Colombia. En estos lugares hay mucho por hacer. No es ir al área simplemente a vacacionar durante un buen tiempo, sino también ir a poner todas las capacidades y la fuerza de trabajo en función del área. Eso significa, por ejemplo, extensas jornadas de aseo, suministrar información oportuna a los visitantes o hacer largos recorridos de monitoreo en medio de hermosos parajes. Cada parque nacional natural tiene un director. El director, en el caso de Chingaza, es esta mujer, Paulina Castro. Ella hace un llamado para fortalecer el importante trabajo que hacen los guardaparques voluntarios. Invitar a la empresa privada a que financie el programa de guardaparques voluntarios para que los guardaparques no tengan que correr con los gastos de transporte y de alimentación en las áreas protegidas. Mateo observa un venado con la blanca totalmente libre. Instantes así, asegura, recompensan su esfuerzo y compromiso. Ve en este voluntariado algo realmente importante. Ha significado crecer como persona, crecer también como ser humano. Y es por eso que Mateo le pone el alma a esta etapa de su vida. Momento en el que siente estar haciendo la diferencia.